... ... ¡Fuera, Fácil, Fácil! ¡Fuera, Fácil, Fácil! ¡Fuera, Fácil, Fácil! ¡Fuera, Fácil! ¡Fuera, Fácil! Yo mismo se las empleo con esa esquena de golpe. ¡Gracias! 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 ¡Cabezas! ¡Vamos! ¡Feliz pronto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Eso es lo más lindo que tiene? ¿Eso es bastonera? ¿Pocó párase para un lado? ¿Me van a casar antes? ¿Me van a casar antes? A ver, que salen rápido, que yo no quiero que me guardemos y no quiero que me guardemos. ¡Gracias!